Vamos a ver entonces como le fue al ADT frente al Municipal de Hassan Ahí está entonces el equipo de naranja, perdón, de rosado Rosado De ADT, de Mojibamba y de, parece de Sofín, pero bueno, no es el Municipal de Hassan Vaya que si se fueron a ganar los de ADT Ahí está entonces el primer intento de este equipo de ADT Y atención, que va a llegar Melo Ordóñez Se fue por la piedra, pero atención Recupere Sebastián, Sebastián Peña Debe el Peña, el hermano, le da el paso al contrario Y de esta manera Sebastián Peña va a poner el 1-0 a favor del equipo del ADT de Mojibamba La Hacienda Deportiva de Tausco Ahí está entonces Sebastián Peña, uno de los jugadores experimentados de la Copa Perú Para poner el primer tanto de este equipo a los 15 minutos nada más Para poner el primer tanto, ¿verdad? Creo que los hermanos Peña funcionan, ellos, este... Son un cumplimiento, tal parece Porque creo que ellos siempre cuando están en un equipo están los dos Ya saben ya el movimiento que va a hacer cada uno cuando están dentro del terreno Pero atención, ¿verdad? Con el segundo golpe va a llegar a los 20 minutos Nuevamente Debe Peña, Sebastián Peña que está solo, solo recibe el balón Lo controla y dispara Y ahí está entonces Sebastián Peña que no perdonó Este equipo de Hassan, como decían por ahí los compañeros Mucha juventud en este equipo Pero la juventud fue abatida por un poco de experiencia Porque tenemos que Beiber, Sebastián A otros jugadores más que tiene, este... Este, Cárdenas Ya tiene, que dice, en la Copa Perú Ahí está entonces el segundo tanto Todo el 21 Y acá un poco que Beiber Peña lo perdía Aquí un ataque sorpresivo Casi sorprende al portero del equipo Del área que solo quedaba en tempos Ahí va a ser cambiado Por donos Y con eso nos vamos al segundo tiempo Ahí están jugadores Los hermanos Peña, saludados por el comando técnico Los árbitros también Y de ese manera nos vamos al segundo tiempo Porque Cárdenas hace un amague Nuevamente entra al área ¿Y qué me va a aparecer? Sebastián Peña para poner su triplete Y ahí los sueños Son este, la caballa de ese equipo Y ahí está entonces a los 13 minutos Iba a llegar el tercer tanto Del segundo tiempo Ya no, del segundo tiempo a los 13 minutos Ahí está Pero creo que ella tiene ahí su manera de celebrar Ahí ¿Qué debe tener? Tapos, me imagino Supongo Por algún familiar, no sé Ahí está entonces El ataque del equipo de Municipal Buen reflejo del arquero Sí, bueno Atención por eso Cuanto salía el portero La salía larga Y cuando es Neil Jahan Le pasa al jugador que había entrado En el segundo tiempo Y Neil Jahan nuevamente lo pone Ya el gobernador El cuarto tanto de la tarde Pero esto se completaba largo Ya en el Ike de Moyo Bajo Viendo esto No es falla Se podría decir del arquero Sino de sus defensas Ahí está Neil Jahan entonces para poner Uno experimentado también Ya Mira cómo se deja Hacer lo que quiera La experiencia Esa es la experiencia Es falta Un poco de madurez De beso también Atención que va a ir Que va a ir Cárdenas Para poner el quinto tanto Bailó ahí Definitivamente Fácil Que mira Ángel sacó facilito A los padres de los robos De los sacó Y de esta manera entonces Para poner El quinto tanto De la tarde A los 36 minutos Del segundo tiempo Ahí está entonces Cárdenas Para poner De este equipo Muy buen gol Muy buen gol De área a área De área Que se sacó la arquera Y terminó Dentro Y ahí Y ahí está entonces Nuevamente Control Y cárdenas Nuevamente Para poner Es que ahí Dejan que patee Ya el rival Y creo que En esta etapa Ya no estamos Para esperar O para que vean Ellos Cuál va a ser la jugada Ahí tienen que salir También a cerrar ¿No? Ya es un tema De desmotivación Como que ya no quieres Ya no ya No quieres El partido 6 a 0 A favor De la acción deportiva Tahuishco Contra el municipal De Hassanport La Copa Perú Etapa nacional Bien merecido La verdad El triunfo Porque se fueron Bueno De locales Subieron ¿No? Claro De locales La acción deportiva Tahuishco Que este fin de semana Tiene que enfrentar Al Dorado Hulu Club Ya de visita No